Mi nombre es Paula Moriondo, soy acá local de Mar del Plata, trabajo en el INIEP hace más de 20 años, ingresé como pasante siendo estudiante de Biología, con el tiempo me recibí licenciada, me seguí perfeccionando, hoy soy especialista en pesquerías marinas y soy la responsable del programa Pesquería Langostino del INIEP, que hoy el langostino representa el recurso más importante que tiene el caladero argentino. La primera vez que yo ingresé a una cámara para dar una charla, recuerdo las palabras de un empresario que fue, esto es un mundo de hombres, en ese momento recuerdo que le respondí, no se preocupe, yo voy a poder. Pero bueno, uno tiene que poner siempre su capacidad por delante del género y hacer valer su capacidad y eso creo que con el tiempo se va respetando, se va entendiendo y así hemos logrado que hoy en día nos respeten. Hoy en día ya no existe eso entre ellos de discriminar o preguntarle a mi compañero porque es hombre y no a mí, a pesar de ser la jefa porque soy mujer.